bienvenidos a nueva ángeles estamos ante un juego impresionante a nivel visual en la mesa que nos ha dado un montón de vueltas al coco y sobre todo a practicar nuestra labia porque es un juego donde entre 4 y 6 jugadores eso sí empieza en un número alto tendrán que convencer a los demás de que son los mejores gestores de una corporación de una gran compañía y cómo podrán hacerlo pues proponiendo ideas que son buenas para todos y consiguiendo que se les voten como la mejor idea y eso nos hará ganar beneficios ganar capital que es lo interesante y tendremos nueve rondas seis normales y tres especiales para ir ejecutándola eso sí la ciudad no está muy de acuerdo puede haber vueltas sociales podemos tener distinto tipo de problemas no cubrir suministros y entonces subirá un medidor llamado amenaza que marca el final de la partida por el lado malo si ese medidor llega un número determinado 25 entonces la partida terminará y perderemos esto es un juego no cooperativo aunque realmente sí que tenemos que cooperar algo pues para tener una serie de suministros comunes y un poco para mejorar la ciudad porque es por el bien de todos lo que nos interesa es el capital pero tampoco es individual digamos que cada jugador puede ganar o perder así que puede ser que todos pierdan esa opción existe o que algunos uno o más de uno ganen eso sí uno por lo menos siempre perderá es la vida y los negocios aquí tengo el despliegue que es muy parecido independientemente del número de jugadores cambia poquita cosa vale tenemos el mapa de nueve ángeles tenemos nueve perdón diez distritos y en esos distritos podemos ir colocando pues unidades de seguridad privada que protegen a esos distritos y pueden aparecer indeseables como el crimen organizado los crimen org o la banda de humanos primero que intenta destruir a los androides mientras nosotros como jefes de compañía intentaremos contar con la ayuda de determinados apoyos especiales que nos darán pues ventajas y tendremos una serie de cartas de ofertas cartas como digo buenas para todos que tendremos que ofrecer para que los demás nos voten eso sí los demás también podrán hacer una contraoferta al final los jugadores votarán por ellas y el que la oferta que gane es la que se cumplirá haremos lo que dice la carta que normalmente pues será eliminar enfermedades quitar cortes apaciguar revueltas sociales ya que tenemos fichas que indican que podemos tener pues protestas o incluso huelgas vale en la ciudad lo cual es malo bueno pues haremos lo que tengamos que hacer pero el que gane el que se la lleve además se llevará este apoyo que siempre es útil tenemos una serie de apoyos que se irán poniendo en juego durante cada una de las rondas es decir en este caso cuatro apoyos ese que acabáis de ver y tres más en cada ronda vale los jugadores intentarán de esta manera pues ir mejorando la ciudad e intentar pues que haya seguridad privada que no haya enfermedades que no haya revueltas que no haya cortes incluso desarrollar algunas zonas para que produzcan más y también intentarán aumentar estos suministros cada suministro hay cinco tipos de recurso vale que son energía bienes de consumo tecnología entretenimiento y créditos tienen un objetivo en cada par de rondas digamos tiene un objetivo al que hay que llegar que son estas fichas amarillas tenemos que llegar hasta ellas o superarlas así que entre todos y esto afecta a todos los jugadores para bien y para mal así que entre todos tendremos que intentar llegar eso llenar eso hasta ahí pero claro no olvidemos que cada uno de nosotros tendrá un capital que cuanto más alto mejor pero como os decía hay una ficha de amenaza que nos podrá coartar un poco bueno pues de esta manera irán los jugadores en cada dos rondas irán cogiendo apoyos mejorando la ciudad subiendo créditos y demás suministros cada tres rondas hay una ronda especial de demanda después de dos rondas normales tendremos una de demanda en esa ronda de demanda tendremos que ver si hemos cubierto lo que nos pide la ciudad porque como no lo haya no hayamos llegado a los objetivos tendremos una penalización muy alta en amenaza además los jugadores tendrán determinadas inversiones que podrán digamos ir preparando el terreno en estas rondas numéricas para llegar hasta ellas y ganar un buen capital que siempre está bien vale después de tres rondas de demanda es decir dos rondas normales demanda dos más demanda dos más demanda se acabará la partida y la victoria como digo es un poco peculiar cada uno de los jugadores cada corporación tendrá un rival directo si cuando acaban las seis rondas las nueve rondas de hecho la tercera ronda de demanda tenemos más capital que nuestro rival nosotros hemos ganado puede que algún alguno de los demás también pero por lo menos nuestro rival si nosotros ganamos nuestro rival habrá perdido o no porque quizá tenga más capital que su rival vale fijaos que esto puede ser como la pescadilla que se muerde la cola hay excepciones podemos ser nuestro propio rival y entonces tendremos que ganar si tenemos o ganaremos y tenemos más capital que tres de nuestros rivales o tres de nuestros oponentes digamos del resto de jugadores e incluso tenemos uno especial el federalista que sólo ganará fijaos esto es el caos si la amenaza llega 25 que es cuando todos pierden pues él ganará si tiene 25 de capital si no tampoco parece mucho no es tanto al final sí que hay mucho componente es muy visual y hay bastante que gestionar y bastante labia quedar pero realmente no es para tanto tendremos también algunos eventos que serán malos en general para todos pero podremos ir preparándonos y muchas cartas de acción para hacer esos tratos e intentar que nos apoyen en la medida de lo posible vale esto es nueva ángeles pero es difícil condensarlo en cinco minutos así que si queréis ver más porque el juego lo merece atentos a este no muy corto tutorial nueva ángeles aquí tenéis el mapa con todas las secciones y también están por los lados todos los componentes vamos a ir viendo los de uno en uno poco a poco pero vamos a ir colocando los todos porque es más fácil entender este juego con una visión completa de todo lo que hay lo principal del tablero son las secciones esta es la ciudad de nueva ángeles que tiene 10 distritos diferenciados que vienen con su nombre y su número vale aquí tenemos antes de guayaquil que es el 1 kinder 2 3 4 5 6 7 8 9 hasta base de cayambe que es el 10 y luego tenemos una zona especial que se llama la raíz es como la zona de descarte estos distritos componen esta ciudad de nueva ángeles y además se dividen en tres secciones la primera sección vienen todos con el borde azul y además tienen una rayita como veis aquí debajo del nombre la segunda sección son estos tres que están con el borde amarillo y tienen dos rayitas y la última sección son estos que vienen con el borde rojo y tienen tres rayitas vale que es un poco el nivel de ese de cada uno de esos distritos los distritos tienen unas unos huecos para poner fichas y tienen también unos recursos que proporcionan pueden tener uno o pueden tener dos en caso de que tengan uno es el recurso principal viene rodeado por un círculo del color correspondiente en este caso como es un distrito de nivel 1 es de color azul aquí veis un recurso en este caso es energía ahora os comento los que hay de marcado como color azul es el recurso principal aquí en laguna velasco por ejemplo que es amarillo tenemos un único recurso que son créditos que este nivel perdón que es amarillo por ser un distrito de nivel 2 y aquí tenemos un recurso vale en base de cayambe que es energía y como veis en rojo porque es de nivel 3 y algunos tienen como digo dos recursos recurso principal tecnología recurso secundario el recurso secundario no viene con el círculo para diferenciar diferenciar sería crédito por ejemplo aquí sería tecnología aquí sería entretenimiento vale como veis no vienen marcados bueno pues esos son los recursos que proporciona cada uno de estos distritos los recursos ya que hablamos de eso son el juego se llama suministros y son estos que aparecen aquí tenemos una una serie de medidores y unas fichas que nos acompañan para cada uno de ellos además de unas fichas especiales que son las fichas de objetivo veréis tenemos cinco recursos que son la energía recurso verde este es su medidor y aquí tenemos su ficha para indicar en qué nivel está fijaos que va por número vale desde cero hasta 10 que pasa que no todos los recursos llegan al mismo nivel por ejemplo la energía solo puede llegar hasta 4 de ahí no puede pasar los bienes de consumo en la gota de agua puede llegar hasta 6 en la tecnología la tarjeta sd más o menos puede llegar hasta 8 y el entretenimiento y los créditos pueden llegar hasta 10 bueno pues cada uno como digo tiene su ficha ficha de energía ficha de bienes de consumo que empezarán en el cero por supuesto ficha de tecnología ficha de entretenimiento y ficha de créditos por si alguien se lo está preguntando los recursos son colectivos los recursos que se obtienen en los distritos no son para el jugador no son para un jugador concreto digamos son para todos en general porque aunque el juego es competitivo y puede ganar uno o varios pero siempre tendrá que perder uno y también puede ser que pierdan todos pero todos los jugadores como corporaciones que son de la ciudad deberán compartir un poco los recursos o intentar que los suministros sean y como son para el bien común de la ciudad pues estén altos digamos cada uno de estos suministros tiene además una ficha especial que indica su objetivo veremos que hay unas cartas que nos indican el objetivo a conseguir que puede ir desde cero hasta el nivel que sea pues de energía por ejemplo objetivo 3 de bienes de consumo objetivo 5 de tecnología objetivo 1 de entretenimiento puede ser incluso objetivo 0 vale no pasaría nada se colocaría encima y de créditos objetivo 5 vale pues da igual estos indicadores marcan el objetivo de manera que cuando vamos subiendo sabemos si estamos por debajo del objetivo estamos en el objetivo o podemos estar incluso por encima del objetivo en toda esta en toda esta banda digamos volviendo un poco a los distritos os decía que hay zonas para poner fichas vale esas zonas para fichas representan distintos estados y distintas bueno digamos un poco distintas características que podemos tener en la primera es la ficha de android estas fichas redondas se pueden colocar en tres distritos hay tres fichas de android se pueden colocar en tres distritos se podrán mover entre distritos y ningún distrito por supuesto podrá tener más de un de una ficha de android vale estos androides representan que el distrito se explotará en un determinado momento del turno y producirá precisamente esos recursos que subirán el indicador de suministros vale después todos tienen una zona voy a usar sólo este pero son todos iguales vale tienen una zona que es para poner distintas fichas estas fichas representan un poco pues la revuelta social que tenemos en en la ciudad podemos tener un distrito estable sin nada podemos tener un distrito con revueltas esta ficha en color amarillo si eso sí que podemos tener un distrito en huelga lado rojo e incluso podemos pasar a un distrito con cortes cuando un distrito tiene cortes de suministro malo bueno en huelga también sería malo vale pero eso sería la peor opción digamos fijaos que el hueco es único porque es como evolucionando vale desde estable hasta cortes vale y tenemos voy a dejar la de cortes por ejemplo para que veáis dónde va y está pues podemos ponerla en otro sitio y luego tenemos un hueco más para una ficha de desarrollo algunas habilidades algunas cartas nos permitirán poner una de estas fichas de desarrollo que tiene como es un corte distinto en los distritos esto hace que el recurso principal si tuviera dos sino pues el recurso que haya aumenten uno es decir esto hace que aquí se produzcan cuatro créditos y estuviese aquí se producirían dos de entretenimiento y uno de bienes de consumo sólo aumenta el principal y sólo podemos tener una de estas fichas en los distritos por último tienen un pequeño hueco para estas fichas de bueno de biohazard peligro biológico que es para indicar enfermedad los distritos pueden tener enfermedad lo cual no es nada bueno vale todas estas fichas van en conjunción también con algunas miniaturas de plástico que veis aquí que realmente no son de ningún jugador sino que representan otros estados podrían haber venido representadas con fichas pero la verdad es que queda más bonita así y es que hay tres colectivos que pueden estar en los distritos tenemos el colectivo de crimen organizado como veis viene representado por una miniatura de un señor con dos pistolas puede estar en el distrito sólo puede haber uno de manera que no hace falta tener más tenemos las unidades suficientes para colocar en los distritos luego tenemos las unidades de seguridad privada como veis son una especie de mercenarios que nos ayudarán a proteger los distritos y por último una banda de revolucionarios que se llaman humanos primero que es un poco una rebelión contra los que pueden estar juntas si bien el crimen org y los humanos primero sí que pueden estar juntas la seguridad privada no nos las echaría de aquí cuando hay que mover bien sea una miniatura bien sea una ficha porque esta ficha se puede mover la ficha de cortes o incluso la ficha de estado si hay que ponerla como sólo puede haber una como veis hay un hueco pues tanto esas fichas como como digo los las miniaturas se pueden mover y como se mueven pues si ya está ocupado el hueco y hay que poner otro se mueven siguiendo estas líneas que hay de salida en cada distrito de manera que si yo tengo que mover por ejemplo estos dos porque al poner a la seguridad privada pues estos no pueden estar tendrían que seguir esta línea y llegarían a este distrito vale fijaos que nunca van a llegar a este en este pueden hacer y luego llegarán aquí pero nunca no este no tiene el día entrada nunca se moverán aquí vale cuando llegamos aquí si tenemos que sacarlos los metemos en la raíz vale cada vez que algo entra en la raíz se descarta pero la amenaza sube dos puntos y ya que mencionamos la amenaza voy a dejar estos por aquí que es la amenaza es este medidor que está aquí que va desde el 0 hasta el 25 y que se marca con esta ficha que empieza en 0 esto es un poco el medidor de lo difícil que se está poniendo la partida los jugadores tendrán que conseguir ganar digamos antes de que la amenaza marque 25 para ello tenemos un medidor de turnos del que hablamos ahora si la amenaza llega a 25 entonces todos los jugadores perderán la partida con una salvedad un jugador que puede tener como enemigo al federalista podría ganar si supera los 25 digamos puntos vale por así llamarlo de capital ahora hablamos también del capital pero en principio que el medidor de amenaza suba 25 salvo para un jugador en determinados casos es malo vale pues este medidor como digo condiciona eso y ya que hablamos de los 25 puntos de capital hay un medidor arriba que va del 0 al 39 en el cual los jugadores pues indican de alguna manera el capital que tienen los ricos que son vale tenemos estas fichas para las corporaciones una para cada corporación empezará la primera jugador inicial empezará en 10 y a continuación irán se irán colocando bueno esto es lo que dobles al revés se irán colocando de una en una vale es decir el jugador inicial empieza en 10 el siguiente 11 el siguiente en 12 así hasta los hasta los 6 que podamos que podamos tener y como digo esto marca el capital disponible los puntos por así decirlo disponibles el capital subirá bajará se podrá intercambiar entre ellos el capital de las corporaciones irá subiendo vale hasta como digo esta marca roja es el límite de 25 y ese límite marcado en rojo determinará como digo si el jugador que tiene como rival al federalista luego lo puntualizamos más ganará o no la partida si la amenaza o inferior llega al 25 vale como digo no es no sería lo correcto cuando la partida se acabe el que tenga más capital será el ganador pero con unas determinadas restricciones si tienen más que su rival o si es su propio rival si tiene más que tres jugadores vale es importante tenerlo presente que luego lo matizaremos por último en cuanto a medidores como digo esos medidores están relacionados con este de aquí que es el marcador de turnos o de rondas digamos el juego consta de ronda 1 ronda 2 y una ronda especial de demanda ronda 3 ronda 4 ronda especial de demanda ronda 5 ronda 6 y tercera ronda especial de demanda cuando se llegue aquí si la amenaza no ha llegado a 25 entonces se acabará la partida los jugadores comprobarán quién tiene más más capital que sus rivales y se determinará así al vencedor de la partida bueno pues ya tenemos casi todo el tablero explicado quedan unas secciones de cartas y aprovechamos para ver las cartas vale las cartas más grandes que son estas cartas de eventos que se colocan aquí estas cartas de eventos tienen dos partes una parte superior en la que normalmente nos sube la amenaza vale es este texto en amarillo nos indica pues la amenaza o cosas que pueden pasar que hace que suba la amenaza normalmente y una parte inferior en la que colocaremos fichas y unidades de plástico en el tablero por ejemplo hay que colocar aquí a una unidad de humanos primeros en esmeraldas que es el número 8 es decir aquí entonces cogeríamos una de la reserva y la colocaríamos aquí si podemos recordemos que si no podemos porque hay una o porque hay un seprip pues lo moveríamos por esta flecha vale además nos dice que hay que colocar a una unidad de estas de crimorg en la costa que es el número 3 no hay que colocar cortes en ocasiones nos indicarán que coloquemos fichas de cortes aquí no y enfermedades hay que colocar una de estas fichas de enfermedad en kinder en el 2 aquí vale como veis las las cartas cambian esta por ejemplo coloca solamente crimor no coloca a humanos primeros pero coloca cortes y coloca enfermedad vale pues estas son las cartas de evento las cartas de evento como veis en su dorso indica con qué nos vamos a encontrar es decir que va a provocar la parte superior puede ser pues unidades de crimor puede ser de humanos primero puede ser cortes puede ser revueltas sociales eso porque está así porque así los jugadores durante la ronda porque esto es al final de la ronda y se coloca en esta zona como veis sabrán qué va a pasar qué puede pasar al final que haga que suba la amenaza por ejemplo con esta carta posiblemente la amenaza suba según las unidades de crimorg que hay así que los jugadores como lo están viendo intentarán durante el turno bajar el número de unidades de crimor para que cuando resolvamos la carta haya pocas o mejor ninguna y así evitemos que suba la amenaza vale luego tenemos unos mazos más sencillos aquí por un lado tenemos el mazo de inversiones que es este estas cartas de inversión son unas cartas especiales los jugadores tendrán dos en su poder o empezarán con dos las leerán se quedarán con una y la otra la devolverán y después de cada fase de demanda cambiarán es decir podrán llegar a tener hasta seis de las cuales se quedarán con tres vale tendrán que cumplir es simplemente algo una estrategia a largo plazo una inversión si se consigue en algún momento sea en el turno del jugador que sea si se cumple lo que aquí pone que los recursos estén un nivel determinado que pase cualquier cosa se revela en ese momento y se gana la recompensa que aquí indica bueno pues este mazo se colocaría aquí donde pone inversiones vale es un poco abajo pero bueno no se ve mucho pero se colocaría en esta zona de inversiones vale dejarlo un poco así luego tenemos otra sección para demandas estas cartas de demanda indican los objetivos de los recursos he dicho que hay fichas para los objetivos de los recursos que puede ser incluso cero vale pues cuando revelemos una de estas sabemos dónde tenemos que colocar por ejemplo si revelamos este aumento del turismo nos dice que la energía tiene que llegar a 2 que los bienes de consumo pueden estar a cero eso ya lo tenemos cumplido que la tecnología puede estar a cero también que el entretenimiento tiene que estar a 5 claro estamos hablando aquí de turismo así que entretenimiento a 5 y los créditos tienen que estar en 5 vale así sigue con los objetivos marcados los jugadores tendrán que colaborar entre ellos para que esto se cumpla es decir tendrán que subir la energía el entretenimiento y los créditos y podrán despreocuparse de los bienes y la tecnología en este caso si no se cumple tenemos una penalización que viene aquí resultado de fallo aumenta la amenaza en 5 las hay peores vale pues estas cartas estarán aquí en la sección de demandas y por último tenemos unas cartas bueno casi último último por este lado que tenemos unas cartas como digo de apoyo estas cartas de apoyo determinarán cuántas fases de acción hay en cada ronda en cada una de estas rondas numeradas la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 y la 6 habrá un número de fases digamos o de turnos que siempre es el mismo y que viene determinado por una carta que ya veremos y va en función de esto si la carta de preparación ya veremos cómo es eso nos dice que hay tres turnos en la ronda 1 cogeremos tres cartas de apoyo y las pondremos en el 1 en el 2 y en el 3 y las demás se quedan aquí vale si hubiese cuatro turnos pues podríamos cuatro vale veremos luego en la preparación cómo se colocan así y esto hace que haya pues tres fases dos fases o una sola fase o cuatro o cinco vale estas cartas cuando se revelen ya veremos cuándo cómo y por qué se colocarán aquí en esta sección de apoyo revelada y se podrá leer para todos los jugadores cuando no queden cartas a revelar entonces es cuando se acabará la ronda digamos bueno y nos queda nada más que un montón de mazos que tienen todos el mismo dorso que son las cartas de acción las básicas del juego hay cinco mazos según colores vale hay muchas cartas repetidas hay cuatro tipos de cada carta tenemos las cartas verdes que son de construcción se cogen todas las verdes se barajan y se colocan aquí donde pone construcción tenemos las azules vale cuatro tipos son las de seguridad se barajan y se colocan en la sección azul las violetas vale cuatro tipos también que son las de trabajo lo mismo se barajan se colocan las rojas que son de biotecnología cuatro tipos se barajan y se colocan y por último no podía faltar la prensa vale cuatro tipos en color amarillo se barajan y se colocan y ahora sí esto es el tablero y los componentes fichas y plástico generales que nos quedan todavía los de los jugadores los jugadores como veis tendrán pocas cosas cada jugador representará a una mega corporación aquí tengo una vale como veis está la corporación minera melange entonces tendrá que ver con dune por lo de minera especia melange bueno tengo el que me voy del tema tienen una ilustración tienen un símbolo es su emblema su logotipo tienen un contrato digamos que es una habilidad especial que se puede resolver durante la partida y cuando se resuelva pues tendremos un beneficios por eso se llama contrato porque es algo que se cumple una vez no es como una habilidad pasiva que está siempre en uso digamos vale es importante tenerla muy presente tenemos el nombre y demás y bueno aparece ahí el propietario el representante o lo que sea y también aparece un tipo de cartas que puede robar vale en este caso sería tres cartas de tipo general general quiere decir de cualquiera de los cinco tipos de colores que os he enseñado de las cartas de acción vale de trabajo de tecnología de prensa etcétera había cinco tipos pues en este caso es robar tres cartas una de cada cuando son generales por eso ha cogido esta esta facción porque es la más representativa cuando son generales que podemos coger cualquiera tienen que ser distintas a las escogidas vale no vale coger tres cartas de lo mismo por cierto las fichas de corporación tienen dos lados vale que parecen iguales pero no lo son uno tiene este simbolito que veis aquí con cuatro palitos vale el otro lado no lo tiene este es el lado que hay que usar si estamos jugando cuatro jugadores el número mínimo de la partida vale la partida va de 4 a 6 con cuatro jugadores y usa este lado pueden cambiar las cartas puede cambiar el contrato con 56 jugadores se usa el otro lado además de esto tendrán todos una carta que es una carta de acción especial de acción de emergencia se llama que tiene su logo como veis es una carta como las cartas de acción de colores las estas que os comentaba precisamente de prensa de tecnología etcétera pues es una especial que se puede usar en un momento determinado cuando lo considero oportuno es una carta muy potente pero una vez que se usa si sale bien su uso cuando somos una carta veremos que puede salir bien o mal cuando sale bien se le da la vuelta porque ya no podremos volver a usarla si sale mal sí que la tenemos disponible de nuevo y además tenemos esto ya lo habíamos visto en el tablero esta pequeña ficha con su logo para indicar el capital en el nivel superior del tablero el jugador inicial se representa más más que jugador inicial en este juego es el jugador activo se representa con esta ficha para saber quién es el que tiene que hacer las propuestas y para terminar ya con los componentes un par de cartas que quedan aparte por un lado está este pequeño mazo vale de seis cartas que son cartas de preparación estas cartas indican se cogerá una al azar se barajarán y se cogerá una al azar e indican dónde se colocan las fichas las unidades bueno como desplegar el tablero digamos en al principio lo veremos a continuación y también cuántas rondas va a tener o cuántos turnos va a tener la primera de las rondas de juego vale esto varía para la primera partida no se usa ninguna de estas es recomendable usar una preparación concreta que indica el manual y luego tenemos este otro mazo que tiene la los logos de cada federación de perdón de cada de cada corporación y una carta hay seis por tanto y una carta más especial que es la carta de federalista esto representa el rival directo de nuestra compañía cuando jugamos una partida por ejemplo de cuatro jugadores imaginamos que están estas cuatro corporaciones en juego se cogerá la carta de rival de las corporaciones en juego las que no estén se quitan vale si fueran cinco jugadores cinco y si fueran seis pues todas y además se unirá siempre la carta de federalista siempre vale si son cuatro jugadores imaginemos pues imaginemos que están estas cuatro en juego las otras dos no se cogerán estas cuatro y la del federalista vale si estuvieran los seis se cogerían todas y la del federalista se barajará y se repartirá una cada jugador esto representa si ganas o pierdes la partida como cuando se acabe la tercera fase de especial en la ronda general de tableros sería el noveno turno de juego si no ha llegado a 25 la amenaza los jugadores revelarán quién es su rival y si tienen más créditos tienen más capital que su rival ellos ganan vale pueden ganar varios si dos jugadores tienen más capital que sus rivales respectivos ganarían los dos eso sí alguien siempre tendrá que perder vale si en algún caso nos sale que somos como rival tenemos a nuestra propia corporación porque ésta se reparten al azar y se mantienen en secreto me puede pasar que yo sea esta corporación la minera melange y me salga mi propia carta bueno no pasa nada cuando se acabe tengo que tener más capital que tres de mis rivales vale dos si fuese una partida de cuatro jugadores y por último el que tenga al federalista este es especial es como el traidor en algunos juegos este necesita que la amenaza suba 25 es decir tiene que conseguir que la amenaza llegue a 25 y todos los jugadores pierdan eso sí él debe tener por lo menos 25 de capital si es así el gana los demás pierden si la amenaza llega a 25 pero el federalista tiene menos de 25 de capital perderá también todos los jugadores perderán la partida si tenemos todo claro hasta aquí lo que queda ya es casi coser y cantar vamos a preparar esto es muy sencillo ponemos el tablero amenaza en cero los mazos barajados el de eventos las cartas de apoyo las demandas las inversiones el medidor de ronda en uno los mazos de cartas de acción seguridad biotecnología construcción prensa y trabajo barajados aleatorizados cada ficha de suministro en cero los objetivos de momento aquí ahora las los veremos vale dejamos la reserva de los muñecos de las miniaturas dejamos la reserva de fichas que las tengo un poco mezcladas vale y cada jugador tendrá su corporación su carta de acción de emergencia repartiremos al jugador inicial nos dice el manual que podemos coger la ficha de capital de todos los jugadores aleatorizarlas y sacar uno vale una vez que hayamos sacado una pues ese será el jugador inicial en este ejemplo vamos a suponer que esa corporación que estaba usando hasta ahora que es la corporación minera melange vale bueno pues el jugador inicial colocará su nivel de crédito sin aquí marcado en 10 el siguiente ya iremos en sentido de las agujas del reloj lo colocará en 11 vale el siguiente lo colocará en 12 el siguiente en 13 etcétera así vale sabéis que como mínimo necesitamos cuatro jugadores y podemos llegar hasta seis pues más o menos para seis jugadores una preparación sería la preparación sería como ésta si tuviésemos al jugador de melange como jugador inicial y luego estuviese sentados en la aguja del reloj amarillo verde violeta y azul verde violeta amarillo y rojo vale bien en principio no hay mucho más nos queda que cada jugador obtenga su rival en este ejemplo que tenemos a los seis jugadores tendremos las seis corporaciones y la carta de federalista la barajaremos las barajaremos bien y repartiremos una cada jugador la que sobra porque sobrará una se deja aparte sin ver por supuesto vale en este ejemplo vamos a ver nos ha salido pues fijaos me ha salido lo mismo esto quiere decir que para ganar la partida cuando se acabe la tercera fase de demanda tercera ronda de demanda tendré que tener más capital que tres de mis rivales y así podré ganar si hubiera salido otro ya sabéis si hubiese salido por ejemplo el azul tendría que tener más capital que el azul para ganar y si hubiese salido el federalista tendría que hacer que la amenaza llegase a 25 y yo tener más de 25 de capital vale los jugadores listos nos queda lo último cartas de preparación estas cartas se barajan y se coge una y ahora prepararemos el tablero siguiendo esta carta el resto de cartas ya no hace falta vale nos dice que hay que poner androide en kinder antes os dije por cierto que había tres fichas de androide realmente cuatro vale pero empezaremos siempre con tres pues en kinder que es el número 2 colocamos un androide en la costa hay número 7 aquí no aquí colocamos un androide ficha de protesta en la costa es el número 3 colocamos una ficha de protesta huelga en ningún sitio enfermedad enfermedades colocamos en el número 1 en el número 4 y en el número 5 4 y número 5 vale cortes colocamos en el número 1 en el número 6 y en el número 9 número 6 aquí y número 9 ahí hermanos primero en el número 9 crimorg en el número 6 y en el número 9 también el número 9 está bonito de Rutherford y segprip en el 1 y en el 2 ahí estamos se nos cae el segurata y desarrollo fichas de desarrollo ninguna vale lo último que nos queda cuatro eso quiere decir que la primera ronda de juego tendremos cuatro fases de acción por tanto cartas de apoyo que están barajadas colocaremos 4 1 2 3 y 4 y estamos listos para jugar un detalle que igual lo sabéis lo habéis notado y si yo quiero bueno está esta carta ya la descartamos ya no vale para nada y el resto de cartas de preparación tampoco vale como digo para la primera partida hay una preparación especial en el manual decía un detalle importante fijaos que somos seis jugadores y habrá solamente cuatro fases de acción por tanto las fases de acción las jugarán el jugador negro el azul el verde y el violeta el amarillo y el rojo no jugarán fase de acción porque no hay vale solo hay cuatro fases de acción diréis que raro no está nivelado bueno en cada ronda puede que haya jugadores que no jueguen puede pasar pero a lo largo de la partida las seis rondas todos jugarán más o menos el mismo número de turnos os lo aseguro antes de empezar la partida por cierto me olvidaba los jugadores repondrán su mano tendrá su mano inicial vale en este caso en este ejemplo que tenemos son tres generales es decir tres de cualquier tipo y además como es una una y una vale no se puede repetir sería distinto que pusiese por ejemplo dos generales y una general entonces podríamos coger dos por ejemplo iguales y luego una diferente pero como es una una y una pues son tres diferentes voy a coger pues un azul una roja y una violeta por ejemplo vale esta será mi mano inicial estas cartas de acción son cosas beneficiosas en principio para la ciudad por tanto para todos vale no es nada que ataque directamente a un jugador sino que lo que hace es mejorar pues quitar cortes apaciguar las las revueltas que podamos que podamos tener y mover a los androides que son las zonas digamos que producirán lo veremos a continuación pero no penséis que son cartas para atacar a otros jugadores eso sí están tematizadas en seguridad por ejemplo poner segprip biotecnología que curará sobre todo las enfermedades construcción que nos permitirá pues apaciguar un poco las revueltas sociales obtener y desarrollo fichas de desarrollo prensa que también va con el tema social y puede eliminar cortes y trabajo que también apaciguar el tema social también eliminar cortes y puede mover androides que nos dan pues esa opción de de bueno como de producción no me sale la palabra exacta explotación esa palabra exacta vale bueno pues esto es mi mano inicial vale ahora sí ahora vamos al turno el turno bueno aquí hay que diferenciar entre ronda normal que habrá seis las numeradas y ronda especial de demanda que habrá tres y luego se acabará la partida una ronda normal de las numéricas tiene tres pasos tres fases vale que se jugarán en orden y son la fase de acciones que es la principal del juego la de producción vale que tiene que ver con esto y la de eventos que tiene que ver con los eventos que tenemos el juego antes de empezar con la primera nos falta marcar el objetivo de suministros que será después de las fases de demanda para ello levantamos la primera de las cartas de demanda que podemos dejar boca arriba pero para que la veáis bien la pongo aquí y colocamos esto tal como nos dice el objetivo de energía en estas dos primeras rondas es cero y digo dos primeras porque esto lo veremos en la demanda los bienes de consumo es cero también aquí no nos importan los bienes la tecnología es de cuatro el entretenimiento es de cuatro y los créditos objetivo de tres con esto claro a por cierto y el resultado de fallo es aumentar la amenaza en siete vale mucho ojo con ella vale pues la dejamos aquí y listo vale la primera fase del turno como digo es la fase de acciones la fase de acciones consta de tres pasos el primero de ellos es el paso de recuperación algunas cartas sobre todo de apoyo se girarán durante la partida se agotarán bueno pues ahora es el momento de poner las derechas además de eso cada jugador robará las cartas que le indica por cierto no he repartido las inversiones cada jugador como os decía antes recibirá dos cartas de inversión las verá se quedará con una y la otra la devolverá pues a la parte superior del mazo por ejemplo vale importante me olvidaba de ellas y son importantes porque esto determinará ahora que tenemos los recursos que nos interesará por ejemplo esta que tengo aquí dice obtén capital en función de la cantidad de fichas de cortes que haya en la ciudad bueno está en este caso es sobre fichas de cortes y no sube suministros pero también es una una inversión una ficha de cortes vale de éstas me daría tres de capital dos fichas de cortes cinco de capital y tres o más fichas de cortes siete fichas de capital vale pues es importante tenerlo presente decía lo primero entonces la ponemos derechas las cartas sobre todo de apoyos que tengamos giradas y robamos cartas nuevamente son tres que tienen que ser distintas pues voy a robar de biotecnología que hay bastante enfermedad por aquí de construcción y de trabajo para ver si ponemos algo aquí a funcionar con esto tengo mi mano de cartas de acciones a las que hay que sumar la carta de acción especial siempre de acción de emergencia que tenemos que tenerla presente recordemos que estas cartas son buenas entre comillas buenas para todos el segundo paso de esta primera fase de acciones es el más importante digamos es la fase de acuerdo digamos o el paso del de acuerdo y aquí es donde se tiene en cuenta el jugador inicial y precisamente estas cartas veréis esto es un juego de mucha negociación el jugador activo en este caso que es el que lleva la batuta es la primera bueno en la ronda digamos debe lo primero levantar una de las cartas de apoyo siempre la que esté más a la derecha en este caso la número 4 esta carta de apoyo se lee en voz alta vale dice cuando adquiera esta carta descártala cuando quieras esta carta descártala para adquirir las dos primeras cartas del mazo de apoyos de una en una un buen apoyo y se coloca aquí en carta de apoyo revelada ahora los jugadores tienen que ver cómo está la ciudad el jugador inicial sobre todo el activo y con las cartas de acción que tiene en su mano pues ver cuál es la más óptima digamos para la ciudad por ejemplo vale pues me puede interesar como hay bastante enfermedad que hay tres de enfermedad me puede interesar esta de tabula rasa que es retirar hasta dos fichas de enfermedad de la ciudad a continuación coloco una ficha de cortes en un distrito en el que hayas retirado una ficha de enfermedad las fichas de enfermedad aumentan la amenaza durante esta acción las fichas de enfermedad tenemos después que son malas por el tema de la amenaza así que me interesa retirarlas creo que esto es bueno para todos para la ciudad así que intento vender mi idea y digo esta es mi oferta oferta principal porque soy el jugador activo vale y intento digamos como pueda convencer a los demás jugadores de que apoyen mi idea de que es una buena idea hacer esto sin embargo el resto de jugadores pueden preferir otra cosa por tanto a partir de ahora estamos jugando vale como el negro como jugador inicial cuadro activo usar el azul puede si quiere puede plantear una contra oferta de las cartas que tenga en su mano puede decir no yo creo que es mejor pues hacer esto la ley lo explica da sus detalles intenta hablar con los demás y decir por qué y la colocaría en contra oferta y ahora le tocaría el verde que podría pasar o podría querer poner otra contra oferta no le gusta ni la principal ni la que ha puesto el jugador azul vale si pasa pues no pasa nada le tocaría al violeta que podría lo mismo poner una contra oferta y luego el amarillo que podría poner una contra oferta y por último el rojo podría poner una contra oferta da la impresión de que el último lo tiene más fácil porque nadie le va a contra ofertar su contra oferta pero cada vez que alguien quiera poner una contra oferta si ya hay contra ofertas debe descartar una carta de su mano vale según el número de cartas que haya por ejemplo si el azul pone una contra oferta y el verde quiere poner otra como hay una ya debe descartar una carta de acción de su mano y ahora puede poner otra contra oferta si ahora el violeta quisiese poner otra contra oferta como ya hay dos tendría que descartar dos cartas de su mano para poner otra contra oferta de esta manera tampoco es que haya muchas contra ofertas normalmente pero habrá oferta principal y contra ofertas cuando todos hayan tenido la oportunidad hasta el último hasta el rojo de poner una contra oferta quedan siempre la oferta principal que es el jugador activo y una contra oferta la última que haya que se convierte convierte al jugador que le ha puesto en el jugador digamos de la oposición bueno pues ahora los demás el que no es el principal ni el opositor los demás deben decidir a quién apoyan y cómo lo hacen pues nuevamente hacemos una ronda sólo entre ellos que con cartas de su mano dirán si quieren apoyar a esta si quieren apoyar a esta o ninguna y con cuántas cartas si alguien piensa por ejemplo el amarillo piensa que esta opción es muy buena puede jugar pues tres cartas de su mano por ejemplo ponerlas aquí como de votos vale y aquí puede haber más cuando todos hayan votado veremos en qué montón hay más cartas vale en caso de empate si hubiese el mismo número de cartas aquí que aquí incluyendo ninguna carta si no hubiese una carta o incluso si no hubiese contra oferta claro pero bueno si hay contra oferta y el número empata o no hay gana siempre la oferta principal sólo ganaría la contra oferta en caso de que hubiese más cartas de voto en la contra oferta que la oferta principal una vez que se ha decidido quién gana se ejecuta lo que dice la carta retiramos fichas y demás y el jugador dueño de la oferta bien sea el jugador activo o el de la contra oferta si es la que gana se lleva el apoyo a su zona vale y este apoyo como veis y que tiene actividades perdón y habilidades que son pasivas y algunas sí que son al final del turno una vez por turno que hay que agotar me la llevaría a mi zona y queda permanentemente para mí este apoyo vale las ofertas luego se descartarían todas las de todos los descartes se colocan aquí en la zona de papelera luego pues se barajarían si se ponen boca abajo por cierto y luego se barajaría vale para esto vale esta zona y así es como hacemos las ofertas y vamos evolucionando un poco la ciudad entre todos y tenemos que demostrar que somos los mejores negociadores por último para finalizar la fase de acción después de este tercer paso pues perdón después de este segundo paso el tercer paso sería simplemente ejecutar las acciones de fin de turno si hubiera y pasar esto de jugador activo al siguiente jugador en este caso el azul que será el que tenga que levantar un apoyo etcétera vale así son así es la primera de las fases del turno en la fase de acciones la segunda fase es la fase de producción la fase de producción cada distrito que tenga una ficha de android producirá los recursos el principal y el secundario en principio ahora vemos las salvedades se produce un recurso de energía vale se produce un recurso de bienes de consumo que fijaos que estos dos no nos valían para nada tenemos el objetivo cubierto y un recurso de créditos este si nos interesa para acercarnos un recurso de entretenimiento también nos interesa y uno de bienes que no nos interesa lo más mínimo vale eso sería lo normal que se produce digamos que se produzcan los recursos de donde estén los androides por eso los androides se podrán mover con determinadas cartas de acción para producir lo que nos interesa y lo que nos interese producir según los suministros necesarios sin embargo hay que tener en cuenta las salvedades de las fichas la primera es la de protesta un distrito que tenga fichas de protesta en principio no pasa nada produce recursos de manera normal es decir en este caso produciríamos lo mismo uno de bienes y uno de créditos como hemos hecho pero si la ficha estuviese en la sección de huelga entonces no se produce vale ni uno ni otro no se produce ninguno de los recursos un distrito en huelga no puede producir recursos lo mismo un distrito con cortes si tuviésemos una ficha de cortes en alguno que tuviese que producir no producimos un distrito con cortes no produce nunca recursos sin embargo si la ficha que tenemos es una ficha de desarrollo estoy había contado antes el distrito produciría uno más de su bien principal en este caso dos de bienes de bienes de consumo vale que es lo que menos nos importa pero produciría dos del principal si tuviésemos esta ficha de desarrollo vale y qué pasa con las miniaturas bueno cuando hay una unidad de crimor el distrito no produce el principal vale si este crimor que estuviese aquí bueno y aquí no hubiese huelga claro se produciría solamente un crédito no produciríamos recurso principal en cuanto a los buenos primero un distrito que sea explotado y tenga humanos primero aumenta en dos la agitación qué significa esto bueno cuando se explota un recurso un distrito se cogen los recursos se aumenta en uno la agitación uno como este que no tiene agitación se lleva una ficha de protestas uno que ya tiene protestas se pondría en huelga fijaos luego ya no produciría vale existe si el distrito ya está en huelga se quita la ficha y se pone una de cortes vale importante bueno pues si tenemos vamos a suponer que esto estaba como estaba si tenemos a uno de los humanos primero en la zona cuando se aumenta cuando se explota y se tiene que aumentar estos aumenta dos veces es decir pasamos a huelga y pasamos después a cortes vale en cuanto a los de seguridad los seguir realmente no afectan a la producción pero recordemos que si están en una zona con otros con otras miniaturas hacen que se muevan vale los los echan lo cual protege un poco nuestras zonas y recordad que cuando hay que mover cuando hay que colocar fichas no se puede bien sea de agitación bien sea de enfermedad o alguna de estas miniaturas hay que ir moviendo y si alguna llega aquí a la raíz se aumenta en dos vale la amenaza la amenaza también se aumentaría si la carta de acción que jugamos y que ejecutamos toca algún distrito que tenga ficha de enfermedad por eso es importante quitarlas es decir si mi carta de acción hace que haga algo sobre por ejemplo rabot gorot que tiene enfermedad aumentaría la ficha aumentaría la el medidor de amenaza en uno vale y si llegamos a la raíz y estamos la raíz alguna miniatura o alguna ficha incluyendo de enfermedad que también se mueven pues aumentaríamos en dos por último la tercera fase del turno es la fase de eventos simplemente levantamos la primera carta de eventos que ya sabemos en qué nos puede afectar y la leemos y la resolvemos en este ejemplo dice ataques de escuadras de los pistoleros una ola de una oleada de violencia en la ciudad inferior se cobra cientos de vidas si hay una unidad de crimorge en un distrito de nivel 2 vale por eso nos decía que esto va de crimorge pues de nivel 2 si que tengo un crimorge aquí fijaos el 2 si hay alguna aumenta la amenaza en 3 si no es así cada unidad de crimorge se mueve empezando por el distrito con el número más alto en este caso aumentaríamos la amenaza en 3 recordemos que al llegar a 25 malo y además aumentamos esto hay que poner una unidad de humanos primero en esmeraldas que es el 8 vale que no hay un crimorge en la costa que es el 3 vale fijaos hay que ponerlo aquí pero como tenemos un secret no va aquí así que se mueve pero como aquí ya hay uno también se mueve y hasta aquí y como aquí también hay uno vuelve a moverse fijaos que rápido se mueven vale no ponemos cortes y ponemos enfermedad en quimbe que es la 2 si aquí hubiese enfermedad lo mismo la moveríamos eso puede hacer que se descarten en la raíz vale descartamos la carta y listo lo último que nos queda si estamos en una ronda especial de demanda estas rondas son muy rápidas vale simplemente lo primero que hacemos es resolver las inversiones cada jugador le da la vuelta a su inversión e intenta resolverla en mi caso si hubiera fichas de corte en este caso hay una dos tres cuatro fichas de corte vale pues dice que si hay tres o más fichas de corte me llevo siete de capital estoy en 10 aumentaría 17 lo cual está bien vale y las descartamos vale ahora vemos los recursos recordemos que teníamos una carta de recursos si hemos de demanda más bien demanda de suministros si hemos cubierto esto si cada ficha está en la posición o superior a su objetivo perfecto no pasa nada todas quitamos los objetivos todas se reinician a cero y listo pero como en este caso si no se cumplen nos dice aumenta la amenaza en 7 pues nada 7 y 3 ya estamos en 10 de amenaza y ahora simplemente reiniciamos esto los jugadores levantan una nueva carta de demandas vale colocamos los objetivos energía cero bienes de consumo en tres fijaos que siempre están empiezan siempre en cero vale se reinician todos tecnología en uno entretenimiento en tres y crédito en dos y el fallo para tenerlo presente es que aumenta la amenaza en cinco y los jugadores vuelven a robar dos cartas de inversión las ven se quedan con la que quieran vale y la otra pues la devuelven al mazo y así ya estamos listos para la siguiente ronda después de la tercera fase de demanda solamente tiene dos pasos en este caso que sería cobrar las inversiones y ver si hemos cubierto los recursos para subir la amenaza y ahí se acabaría la partida vale un detalle que me queda esta carta especial esta carta especial funciona como las cartas de acción cuando soy el jugador activo en vez de jugar una de las cartas de acción de mi mano si quiero puedo jugármela con mi oferta especial y decir esto energía para todos vale son muy buenas si no se consigue esta carta si gana la contraoferta yo la devuelvo a mi zona y me queda disponible pero si se consigue si al final esta es la que se ejecuta me la quedo en mi zona boca abajo ya no podré hacerlo nunca más en esta partida pues hasta aquí nueva ángeles ya habéis visto que tiene un montón de cosas pero realmente no es tan complicado como parece teniendo claros los conceptos base que es cada cosa como nos afecta realmente el juego luego tiene un recorrido sencillo eso sí es largo vale es un juego de muchas horas un juego de una tarde entera estilo room wars tranquilamente un juego muy largo que hay que pensar las cosas hay que negociar bien con los demás pero que será muy interesante y bastante divertido sin mencionar por supuesto este aspecto visual tan bonito y lo dice alguien que no es muy de corte cyberpunk ni de universo android pero creo que éste se sale bastante de la media pues esto es nueva ángeles